La intención es dar una visión general de lo que es el Reiki y empezaremos hablando de lo que es la terapia Reiki en sí, que es lo que se suele conocer más en la actualidad y de lo que la gente oye hablar en la calle. O sea, desde el punto de vista de un paciente que se va a hacer una terapia de Reiki. En segundo lugar, ya entraremos en lo que sería, muy bien, ha sido hacer terapias de Reiki y a lo mejor te interesa un poquito más, ir un poquito más allá y poderte hacer Reiki a ti mismo o a otras personas, es decir, ya viéndolo desde el otro lado de la barrera, es decir, como profesor o como practicante de Reiki. Finalmente, haré una pequeña parte sobre algunas bases científicas que son principios muy conocidos desde hace mucho y que yo creo que se pueden aplicar a explicar un poquito cómo funciona un Reiki, la interacción entre las dos personas que están en una sesión de Reiki. Y finalmente, pues unas conclusiones sobre lo que hay un poco del tema. Empezaremos, por tanto, con la introducción. En primer lugar, lo que se conoce es que el Reiki es una terapia suave, se considera parte de la medicina complementaria y terapias alternativas, que se conoce como CAM, y en realidad se basa en una imposición de manos como el mesmerismo clásico. Solo que introduce también la utilización de una serie de símbolos para mejorar, o sea, como herramientas para mejorar o para pulir el tipo de energía que vas imponiendo con esas manos que vas pasando por el cuerpo. Lo bueno es que no tiene contraindicaciones, puesto que se basa en equilibrar este campo magnético natural que tiene el ser, o cuando todos los seres vivientes tenemos uno. Por eso luego veremos que no solo se aplica a personas, sino también a animales, a plantas, a objetos, etc. ¿Si puedes pasar? Vale. La palabra Reiki literalmente significa energía nutritiva. Es una palabra que viene del japonés, que tiene sus ideogramas, y lo que se refiere es a esta energía espiritual, a la energía vital. O sea, es un poquito difícil de explicar porque es lo que nos hace ser, simplemente, o sea, simplemente pero que se complica porque es difícil de explicar porque no se ve. Se trata de pasar esta energía vital a través del paciente y por las manos, digo, al paciente a través de las manos del practicante. Y de esta forma lo que se consigue es equilibrar el campo magnético del paciente. Esto lo que lleva es a un bienestar o a una conservación del bienestar y del equilibrio de la persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el Reiki? Entonces, si estamos hablando todo el rato de energía, que si ponemos energía, que si quitamos energía, que si la equilibramos y que tal y cual. A ver, cuando hablamos de energía es un término como muy vago. ¿Vale? ¿Qué energía? Entonces, hay una serie de expresiones de la energía que sí que entendemos y que comprendemos con nuestra intuición, como son la electricidad, el calor o electromagnetismo, que es lo que toca mucho el Reiki. También se ha demostrado y es bien conocido que la energía ni se crea ni se destruye, sino que siempre se puede transformar. Y estos principios se mantienen naturalmente también en Reiki. ¿Vale? Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, vamos a ver un poquito de qué trata o cómo funciona una terapia de Reiki. ¿Vale? Tiene varias partes. Entonces, la terapia de Reiki puede ser a uno mismo, se puede uno tratar, autotratar. También se puede hacer tratamiento a terceras personas. ¿Cómo transcurre una sesión? Pues una sesión normalmente consta de varias partes. En unos preliminares hay un breve intercambio entre el paciente y el terapeuta. El paciente puede o no explicar, bueno, por qué viene normalmente lo dice, pero a lo mejor no te dice alguna de las cosas por las que realmente viene. O a lo mejor ni él sabe qué es lo que le pasa realmente. Después también se tendrá que tener una salita preparada para que la sesión de Reiki sea lo más cómoda y lo más placentera posible, puesto que el paciente normalmente también viene para estar un ratito para él, ¿vale? Consigo. Y por tanto es importante que la sala esté limpia y esté bien preparada. La preparación del paciente, pues cuando viene una persona hay que explicarle siempre muy bien qué es lo que se le va a hacer. Cuando se le va a hacer un Reiki, esta persona estará vestida cómodamente y echada en una camilla o en un futón como uno trabaje más cómodo. Y luego se le tiene que explicar que se le irán pasando las manos por el cuerpo. Y también hay que pedir permiso a esta paciente para que esté el cómodo si a él le molesta que le toquen o no. En muchas fotos que hay colgadas en internet, por decir algo, sobre tratamiento Reiki se ve el contacto físico. Se puede hacer Reiki sin contacto físico. Funciona igual porque se está tratando lo que es el campo magnético. Y hay personas a quien les molesta que le toquen. Por lo tanto hay que pedirlo. Por otro lado, si uno tiene intención de hacer una sala a la más de cómoda y pone un incienso y ese señor que le viene es alérgico al incienso, pues también tendrá que ir con cuidado de a ver cómo le prepara la sala a ese paciente. Hay que preguntar. O sea, siempre explicar muy bien qué se va a hacer y para qué. Finalmente, uno mismo cuando va a actuar de terapeuta tiene que estar preparado, es decir, tiene que estar descansado, relajado y pensando que va a dedicar un ratito a esa persona que le viene y que ese rato es para la persona y lo más importante es esa persona. No eres tú si tienes que ir a comprar patatas, es la persona que tienes delante, que necesita que la cuiden para que su cuerpo se pueda regenerar y se pueda sanar. Después ya se entra en la terapia tal cual y finalmente se vuelve a hablar un ratito con el paciente a ver cómo le ha ido, si se ha sentido cómodo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor le podemos avisar de que le pasa algo o el ya te lo ha dicho antes. Hay unas etapas durante el tratamiento que, bueno, he hecho unas imágenes un poco rápidas. Primero hay una toma de contacto entre nuestro campo magnético, o sea, el del terapeuta, el del reikista y el del paciente. Una vez se ha entrado en contacto, lo que se empieza es haciendo un peinado de laura, que es un poquito lo que se muestra en la primera serie de imágenes, aunque la persona está de espaldas y se empieza por delante. Y después hay una serie de posiciones en las que se hace reiki en la cabeza. La cabeza es una de las zonas por las que pasan, veremos después también, muchísimos de los meridianos y es muy importante tratar bien la cabeza, aparte de que es donde hay también, entre otras cosas, dos chakras de los importantes más la conexión con el cosmos. Las siguientes posiciones que se suelen tratar son el tronco y las piernas y después se le pide al paciente suavemente, porque ya lo tienes muy relajado, o sea, hay que ir con cuidado y no asustarle, que se dé la vuelta, para continuar con las posiciones de la espalda. Finalmente, antes o después, se puede hacer, y si me pasas la de positiva, un equilibrado de los chakras, es decir, en algún momento de la sesión, uno va a hacer como un chequeo, como un test, de a ver cómo tiene la persona los chakras, es decir, se va a notar, se puede notar con las manos, si tiene algún chakra hiperactivado o alguno que está relajado o que no está funcionando lo bastante bien. Incluso a veces lo que se puede notar es que esté como desplazado lateralmente. Entonces, cuando se hace un equilibrado de chakras, se trata de hacer o procurar que todos los chakras queden al mismo nivel de energía, y esto hay que pensar que no es que haya mucha energía o poca energía. Esto es igual, porque además depende de cada individuo. Todos somos distintos. Lo importante es que estén equilibrados. Si esa persona tiene un cierto nivel energético, que sea el mismo en todos los chakras. Y luego, pues se hace el peinado y ya se termina la sesión desconectando tu energía, o sea, tu campo magnético del paciente. He comentado al principio que, aparte de este tratamiento, que se parece mucho al mesmerismo, en Reiki se tratan también o se utilizan también una serie de símbolos. Estos símbolos de Reiki se empiezan a aprender en segundo grado cuando uno ya va a hacer sanaciones o ya tiene un poquito de práctica de notar los campos magnéticos propios o de otras personas. Aquí he representado, bueno, estos se habían mantenido secretos durante mucho tiempo para que no fueran mal utilizados, simplemente por esto. Pero cada vez más hay un despertar de las conciencias y las personas aprenden muy rápidamente que estos símbolos tienen su utilidad y cuando los usas lo notas aún más. Entonces, aquí tengo representados los tres símbolos de sanación que se aprenden en segundo grado. El primero, que se llama Seijeki, es un símbolo que va muy bien para limpiar zonas. También para equilibrar zonas cuando, si por ejemplo, usas uno y otro simétrico al lado. Se pueden usar combinados. El segundo, Chokurei, es esta espiral. Y ya podemos ver que estos dos símbolos son intuitivos. Pues son un dibujo que podemos imaginar que representa algo. Y cuando hablamos de símbolos, estamos yendo más lejos de lo que es la conciencia mental. O sea, los símbolos los llevamos metidos ya adentro. Y cuando los vas utilizando, y por eso se hacen iniciaciones para hacer Reiki, es para tener estos símbolos bien asimilados y que tú les vayas encontrando utilizaciones y aplicaciones. El Chokurei es un símbolo que da mucha fuerza. Es como un vórtex. Ahora que ha habido tornados, pues es un Chokurei. Y son símbolos muy potentes. Aunque parecen así dibujaditos, escritos, muy tranquilos. Se pueden usar de forma tranquila, pero también pueden ser muy potentes. Incluso con Chokurei se llegan a desplazar centros energéticos en un lugar, en una casa o así. Finalmente aquí hay otro símbolo, el Honcha Se Sonen. Honcha Se Sonen es un símbolo que ya es una escritura kanji, que es uno de los tres tipos de escritura japonesa. Y es la escritura que tiene origen chino. O sea, son símbolos muy antiguos. Y el Honcha Se Sonen se utiliza normalmente para mandar Reiki a distancia o bien para tratar, ya no es físico ni mental o emocional, sino que ya va más lejos y se puede llegar a tratar el alma de esa persona. Dicho así, no lo puedo explicar más, porque hay que experimentarlo, pero son símbolos que son importantes. Entonces, hay veces que una persona lleva desde antiguo una tristeza por la pérdida de algún ser amado, por ejemplo, y con un Honcha Se Sonen se le puede ayudar a que vaya a ese periodo en que tuvo el trauma y se le puede poner un Se Heiki para que limpie esa emoción y un Chokurei para que eso sea muy potente. Y esa persona quede o pueda ir limpiando eso que lleva de hace tiempo. ¿De acuerdo? Ya digo, también se puede utilizar para mandar Reiki a distancia. Vale, dicho esto, vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene el Reiki. El Reiki se puede utilizar tanto para sanación como para prevención. Es decir, tanto en medicina preventiva, es decir, cuando uno ya está sano y está bien y está contento, para mantener la salud. Es mi nieto. Para mantener la salud. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues nosotros nos movemos en ambientes que suelen estar bastante contaminados. Tenemos nuestras preocupaciones de trabajo, de familia, de lo que sea. Entonces, nos vamos como ensuciando. ¿Vale? Y nos vamos como desequilibrando. Entonces, si nosotros nos hacemos una sesión de Reiki, pues una vez al mes o algo así, nos conseguimos mantener o reequilibrar y a ir siempre manteniendo ese estado lo mejor posible. O sea, de bienestar. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Primera, para sentirte bien. ¿Vale? Segunda, el gusto que te da ir allá una horita a que te hagan cosas. Pero también porque luego si tú entras en un sitio en el que, a ver, porque te facilita el trato con el mundo exterior, porque tú te sientes bien. Y al sentirte tú bien, tienes la visión de las cosas más clara. Entonces, a lo mejor tienes una reunión muy importante para tomar decisiones en la que no todo el mundo está de acuerdo contigo. Y si tú estás equilibrado y bien, pues bueno, podrás explicar tus razones sin alterarte, sin que haya nada malo para ti. Porque cuando te alteras y te enfadas, es malo para ti. Esa parte de cómo quedas a veces, ¿no? Pero es malo para ti. ¿Vale? Esto en cuanto a la prevención. También se puede utilizar el Reiki, naturalmente, cuando hay una enfermedad ya establecida y lo que se desea es hacerla desaparecer o atenuarla. Entonces, el Reiki lo bueno que tiene es que es totalmente compatible con las otras medicinas. Entonces, la medicina alopática actual, que es la que gusta en Occidente, que nos trata con, bueno, pues con cirugía, con productos químicos, que son necesarios muchas veces, pues si además tú haces un Reiki, por ejemplo, y esto yo lo he visto muchas veces en pacientes míos, la dosis de medicamento que tú necesitas para mejorar es más baja. Reaccionas mucho mejor a la toma de medicamento, si es que necesitas medicamento. Incluso se llegan a poder ya dejar la medicación. Esto nunca lo diría un Reikista, porque esto lo tiene que decir un médico, lógico. Nosotros nunca, jamás nos meteremos con la medicación que tome alguien. Al contrario, respetaremos, lo que sí podemos irle preguntando es, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Vale? Para enterarte de cómo va. Pasamos un poquito a la siguiente. ¿Cuáles son estos efectos? Cuando se usa el Reiki para sanación y en general, lo primero que hay es un efecto sobre el sistema nervioso, sobre el sistema nervioso central en particular. ¿Vale? Entonces, hay un efecto de relajación y está muy bien demostrado que media hora de relajación profunda es equivalente a una noche de sueño para el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, solo con el hecho de estirarte en la camilla y de entrar en un estado relajado, muchas veces entra incluso en relajación profunda, que entonces te dicen, ¡ay, es que me he dormido! No, no, no se han dormido, no. Han entrado en relajación profunda. ¿Vale? Pues solo ese ratito ya es una sanación. Porque además cuando el cuerpo está relajado es cuando el mismo también se va recolocando a su nivel basal de equilibrio. ¿Vale? Luego, ¿qué aplicaciones tiene? Pues por ejemplo, en cefaleas de todo tipo, o sea, migrañas también, en dolores articulares. También es muy efectivo en casos de cicatrización, por ejemplo, cuando ha habido una fractura, una operación quirúrgica, va muy bien hacer reiki. Como complemento, entiendo, ¿eh? O sea, se tienen que poner los agentes cicatrizantes, también, no es, esto no es una panacea, es un pedacito del pastel, ¿no? Un pedacito, otra herramienta que sirve para estar bien. ¿Vale? Después también va muy bien en enfermedades originadas por una mala regulación energética, es decir, una mala circulación de la energía en el cuerpo, que ahora ya nos hemos acostumbrado a hablar de los chakras, pues sí, a veces tenemos un chakra que no nos funciona bien, pues, y nos da una enfermedad. Normalmente, desánimos, tristezas, malas digestiones, insomnios, nervios. Y también puede servir para momentos agudos, o sea, para ataques agudos, en el que, por ejemplo, en un ataque de ansiedad o de pánico. Yo esto, personalmente, tengo una experiencia que además me marcó mucho, porque era al principio que yo aprendí a Reiki, y bueno, lo haces y te lo crees, porque lo notas y tal y cual, pero, bueno, nada espectacular, ¿no? Y estaba en un avión, y a un señor que estaba en el avión le dio un ataque de pánico, y nadie sabía qué hacer, o sea, la gente que estaba allí atendiendo le traían el oxígeno, el otro no quería nada, bueno, un ataque de pánico puro y duro. Y yo me presenté, y les pregunté a la familia y a él si querían, a ver si podía ayudar, me dijeron que sí. O sea, como a mí se me pusieron las manos de temblorosas y todo, aunque quiera hacerlo expresamente, no lo sé hacer. Y la hija de este señor, que estaba a su lado, me miraba como queriendo decir qué pasa. A los cinco minutos, el señor se calmó, bueno, cinco minutos, no sé el tiempo que pasó, poquito. El señor se calmó y ya empezó a respirar bien, ya se empezó a sentar bien, a ir bien, y ya fue todo el viaje bien. Tres horitas o cuatro de viaje y las llevó bien. O sea que, bueno, algo debe hacer. Aquí hay otro ejemplo de casos de sanación y este es conocido a nivel mundial. Hayden Rulston es un ciclista velocista que ha ganado varias medallas en carreras mundiales. Es profesional y cuando era bastante joven, pero que ya era profesional del ciclismo, tuvo una cardiomiopatía arritmogénica. Entonces, esto le dejó en cama. O sea, una enfermedad del corazón que le dejó en la cama que no podía ir a correr. Este señor, ni médicos, no le podían curar, no le hacían nada y probó el reiki. Y actualmente, desde entonces, se desplaza con su reikista personal a todas las carreras y ha seguido ganando medallas y concursando. O sea que, es otro ejemplo para sanación. Como medicina preventiva, pues lo que os comentaba, compensar o contrarrestar los efectos del estrés, para esto va bien, para mantener el bienestar físico, mental y emocional y también para volver al estado básico, o sea, al equilibrio normal, cuando se detecta un inicio de malestar. Finalmente, también se puede utilizar el reiki para mantenerse en forma para los deportistas, que a veces se fuerza mucho el cuerpo y hacer una sesión de reiki entre la relajación y el reiki que le tratan las articulaciones y los músculos, se puede mantener muy bien el estado del cuerpo físico. Vale, más cosas sobre el reiki actualmente. Miguel ya ha introducido que el reiki actualmente ya se está utilizando en hospitales y esto es cierto. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el hospital de Vallebrón ya tiene un servicio de voluntarios que lo lleva la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña que ha conseguido una ayuda de la obra social de la caixa desde hace cosa de un año o así y van a estos centros en Belvige, también están, o sea, hay varios sitios, varios hospitales que ya están abiertos a esto y entonces lo que se encontraron era que no solo podían, o sea, se ofrecían a que les hicieran reiki los pacientes hospitalizados sino que también el personal hospitalario estaba muy interesado. Entonces, cada vez más y es cierto, cada vez más hay médicos y enfermeros y personal que trabaja en el medio hospitalario que es un medio muy duro que hacen reiki tanto para sí mismos como para sus pacientes. En cuanto a los pacientes hospitalizados se empezaron estos voluntariados haciendo reiki a niños que salían de operaciones quirúrgicas de cáncer y la cosa funcionó tan bien que luego se fue ampliando a otros pacientes y realmente ahora funciona bien y cada vez hay más. En Madrid también hay centros hospitalarios que tienen reiki o que lo ofrecen y en el extranjero fuera de España pues hay mucho. en Alemania Suiza en particular Inglaterra también mucho y en Estados Unidos en medio hospitalario también sí también también hay centros que lo son Hopkins vale después también va bien y es aconsejable cuando hay enfermos ya terminales es decir personas que se sienten desahuciadas por la enfermedad que tienen el reiki lo que da es mejora la calidad de vida de estas personas no se sienten tan o sea no se encierran tanto en sí mismas de que ya se están muriendo de que ya no sirven para nada y de que lo que quieren ellos ya es morirse sino que aún les da las ganas de vivir de hacer cosas de moverse de ver a gente y esto es importante es muy importante porque a veces los enfermos terminales están años en esta situación y cuando digo años pueden ser 10 años luego en centros geriátricos lógicamente es un poquito la misma situación son personas que muchas veces se senten desahuciadas por sus propias familias y también puede ser útil y actualmente hace poco se ha empezado en Cambriáns el voluntariado de reiki en las prisiones también hay mucho interés por parte de los bueno de las personas que viven encerradas allí y también para sí mismo y entre ellos y como actividad les encanta tiene muchísimo éxito vale ¿a quién se aplica el reiki? pues también Miguel y muchos de los que están aquí que además sé que hay bastantes maestros reiki se puede aplicar a muchísimas cosas primero que es lo que uno primero se le ocurre son las personas pero también es muy útil en los animales y además los animales captan el reiki de una forma muy rápida incluso cuando ya ven de que va te lo vienen a pedir se ponen a ver dónde quieren que les pongas tú la mano y luego cuando ya tienen bastante se van o sea y es aquello que tú te piensas que lo estás acariciando y que está la otra más de bien y se va de golpe y no entiendes es porque lo que estaba pidiendo era que le estabas pasando reiki y cuando estás en la consulta o cierras la puerta o se te sube el gato a la camilla o sea les gusta mucho vale no sólo es aplicable a este tipo de ser vivo sino que también se puede aplicar a las plantas a todo tipo de plantas a la tierra a los minerales que también se pueden usar en reiki y también naturalmente en los lugares que podemos ocupar he puesto aquí una sala cerrada también puede ser en un jardín cuando hay árboles cuando hay un terreno y entonces en este caso se puede equilibrar también el ambiente de esa sala para que la gente que está ahí dentro se sienta a gusto cuando hay por ejemplo en una casa una habitación en la que ha habido una pelea muy fuerte a veces ocurre en las masías antiguas aquí en Cataluña ocurre bastante en que ha habido una pelea muy fuerte entre herederos aquello queda aquellas vibraciones quedan en la casa entonces no sabes por qué pero a aquella zona nadie quiere ir ¿no? pues esto se puede arreglar con Reiki y también con otras técnicas pero una de las cosas que se puede hacer es hacerle Reiki a esa sala también por ejemplo si uno sabe que va a hacer una conferencia puede prepararse la sala y su zona y se puede preparar a sí mismo con Reiki utilizando un Reiki a distancia utilizando aquel símbolo que he pintado entonces bueno se ponen aquí los símbolos estos para que las personas estén atentas relajadas las han afinado o sea que genial ¿vale? bueno ya veis que o sea hay aplicaciones tantas como se le ocurra al Reikista ¿vale? vamos a ver ahora un poquito cómo se aprende el Reiki es decir uno va ve que esto funciona muy bien y dice bueno pues yo también lo quiero hacer ¿vale? el Reiki la ventaja que tiene es que es o sea está establecido y hay un programa de estudio para aprender Reiki ¿vale? o sea no es cualquier cosa entonces por eso cada vez se presta menos a que haya personas que te dicen ah es que yo hago Reiki y soy maestro y se lo estén inventando no porque como hay unos programas y unos títulos que aunque no son oficiales están establecidos pues bueno son personas que están preparadas y que han hecho estos estudios ¿vale? empezaremos un poquito por la historia del Reiki el Reiki ya os podéis imaginar que la técnica en sí es milenaria porque poner las manos para que algo se cure todas las mamás lo han hecho sin que le digan que es Reiki ¿eh? entonces está este señor Mikao Ushui Mikao Ushui es un señor japonés que vivió en unas condiciones un poco peculiares porque él fue primero era un empresario ¿vale? después fue guardia real porque también tenía conocimientos de artes marciales y bueno profundas y luego al final bueno al final o sea fue pasando por muchos trabajos se arruinó del todo y acabó yendo a hacer unas meditaciones que él hacía porque ya se había pasado al budismo nacen taoístas pero mueren budistas y en 1914 que se topó con la mala fortuna fue cuando empezó a ver bueno qué hacía en 1922 fue cuando se fue a este retiro al monte Kurama que lo tenéis aquí en un dibujo en el que se ve la zona es un o sea lo que es el templo del monte hay el templo pero hay toda la zona del templo que es muy grande y si pasas la diapositiva esto es el monte este es el templo en sí esta es la subida que hay y esto arriba de todo pero que ya está en la montaña hay una zona que se ve que es donde estuvo él haciendo estas meditaciones en el curso de estas meditaciones tuvo un satori o una iluminación en la que él recibió el don de curar con sus manos y además se le traspasaron se le transmitieron no traspasaron estos símbolos que se utilizan en Reiki Ushui a raíz de esto él ya bajó y él quiso transmitirlo a todo el mundo que todo el mundo pudiera hacer Reiki no una cosa secreta al contrario él su intención siempre fue que lo pudiera usar todo el mundo y luego un año después hubo el gran terremoto de Kantó en el que bueno Tokio fue totalmente destruido y este señor participó en los trabajos pues de de sanación y de reconstrucción y todo entonces tuvo tanto éxito y le enseñó a tanta gente y que creó una escuela y luego esta escuela pues bueno la cosa ha ido evolucionando y ya no me voy a entretener más en la historia porque hay muchas versiones pero al final lo importante es que el Reiki ha llegado hasta nuestros días el Reiki o el Reiki de Ushui en general ya os digo que él se pasó al budismo y hay muchas cosas que tienen puntos en común con el budismo no sé si hay en la sala personas que lo estudian pero hay los cinco principios Reiki que se parecen mucho a algunos de los principios del budismo y estos principios nos dicen es que son muy importantes yo a mis alumnos y se los repito a la saciedad porque si le haces caso es difícil ¿vale? o sea pero es muy sano muy bueno para ti solo por hoy o sea ya de entrada te pones una meta que tú la puedas realizar no dices seré y luego hoy y no empiezas bueno ya empezaré mañana no no hoy hoy ¿vale? ¿hasta cuándo? pues mira de momento hoy no me enojaré bueno o sea tú puedes decir que no estás de acuerdo con algo pero sin hacer falta que te enfades ni que te cojan una rabieta porque además te estás haciendo daño a ti y no solucionas el problema normalmente cuando te enfadas en plan rabieta el segundo principio es no me preocuparé ¿vale? este también porque cuando uno se preocupa está encerrado en sí mismo dándole vueltas a una cosa en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer encontrar las soluciones y aplicarlas el tercero que está además en el centro de estos cinco es seré agradecido muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hay que ser agradecido en nuestro caso tenemos un cuerpo humano tenemos personas que nos quieren todo todo lo que tenemos hay que agradecerlo vivimos en una tierra que es fantástica aunque la tratamos muy mal aún no nos ha echado ¿vale? el cuarto principio nos dice trabajaré honestamente Ushui se refería a la meditación porque él era se acabó haciendo monje budista y se dedicaba a la meditación es un trabajo importante que a veces no nos damos cuenta de lo que hacen estas personas sin embargo este trabajaré honestamente también lo podemos aplicar a nosotros a los hogareños a las personas que tenemos las vidas con familia con trabajo en la sociedad normal si nosotros trabajamos honestamente y hacemos cada una de las cosas que hacemos poniéndole nuestra mejor intención y haciendo lo máximo de bien que podemos está bien si además un día estás desorientado lo que sea y haces algo mal no te intentes engañar a ti mismo diciendo no, no ya está bien no, lo has hecho mal el próximo día ya lo harás bien ¿vale? entonces esto también cuenta en la vida diaria y finalmente ser respetuoso con los otros con los otros se refiere no solo a las otras personas sino a los animales al entorno nuestro de las personas que nos rodean porque por ejemplo somos muy respetuosos con nuestra mamá o con nuestra mujer o con nuestro marido llegas a casa lo primero que haces los zapatos tirados por allí la cartera no sé qué y esa persona a lo mejor ha estado mucho rato preparando esa sala limpiando esa sala y haciendo que aquello esté preparado y para que se esté a gusto ¿vale? entonces hay que respetarlo ¿vale? cinco principios que parecen muy fáciles cuando uno se los quiere aplicar lo primero que hace es trabajar honestamente se equivoca ya suelta una palabrota ¿vale? entonces se enfada consigo mismo porque dice hombre no lo tengo que hacer bien ¿vale? entonces te empiezas a preocupar sí pero es que siempre estoy igual porque bueno o sea si uno se lo quiere seguir tienes que estar tan vigilante y es tan difícil que seríamos santos de verdad ¿eh? bueno estos son por tanto los cinco principios reiki y la imagen que tenéis a la derecha ya también es muy conocida son estos cinco principios escritos por la mano de Ushui Sensei ¿vale? además de estos cinco principios el reiki se basa en tres pilares que estos muchas veces se quedan en el tintero los tres pilares del reiki son no solo la terapia o sea no solo el momento en el que tú estás con el paciente o el paciente está contigo y le estás haciendo la terapia sino que para que tú puedas hacer una terapia que sea efectiva y que sea lo mejor posible o sea hacer lo mejor que puedas trabajar honestamente tú tienes que estar preparado ¿vale? te tienes que cuidar entonces él lo que propone es bueno dice devoción y meditación o sea es creer en esta energía universal que nos nutre y poder hacer estos actos de devoción a veces esto se traduce en una oración y al principio de una terapia normalmente estamos pensando bueno por favor que esté bien conectada y sea una buena terapeuta en esta terapia vale si quieres pasar vale el aprendizaje del reiki el reiki se aprende en tres niveles más una maestría tal como lo hacía Ushui o bien actualmente hay personas que hace primer nivel segundo nivel y en el tercer nivel ya incluye la maestría estas tres diapositivas las pasaremos un poquito rápido o cuatro diapositivas el primer nivel es para tomar para hacer una toma de contacto para ver que realmente se notan los campos magnéticos vale y se aprende la autosanación si pasas en el segundo nivel que se llama la transformación ya se empieza a entrar en lo que es la terapia más seria o sea no solo ya lo que es mesmerismo sino ya aprendiendo los símbolos aprendiendo a hacer el reiki a distancia y ya con la intención de hacerse terapeuta de todas maneras como también ya se introduce la meditación bastante hay personas que ya se quedan en este segundo nivel o bien que este segundo nivel les crea unos cambios en su vida pero tienes la fuerza de hacer estos cambios a veces uno dice es que me quería ir a vivir a no sé dónde y nunca tienes la empenta la fuerza de hacerlo pues muchas veces después de un segundo la gente te dice sí, sí es que me he ido a vivir allá al final vale después está el tercer nivel que se llama la realización en el que ya digo hay personas que también introducen la maestría yo el tercer nivel lo considero como maestría pero terapéutica o sea acabas de pulir y de aprender todas las herramientas que te proporciona el reiki para ser un buen terapeuta reiki y esto ya es mucho y finalmente hay el nivel de maestría pero que este nivel es para poder enseñar reiki a otras personas es decir también hacerles las alineaciones correspondientes y esto aunque actualmente hasta te lo hacen por internet a distancia para mí no es ninguna broma y tiene que ser muy personalizado porque estás interactuando con el aura de la otra persona la abres le pones los símbolos y la vuelves a cerrar o sea que la otra persona tiene que saber exactamente que le estás haciendo vale y tú tienes que saber que que lo tienes que hacer bien vale por eso yo personalmente hasta tercer nivel si lo enseño la maestría he dado muy pocas muy pocas dos vale vale algunas bases científicas bueno aún me da un poquito de tiempo procuraré abreviar vale bueno desde hace milenios que se conoce que por el cuerpo humano hay unos canales por los que circula una corriente eléctrica algo que es lo que nos hace funcionar tanto en la medicina ayurvédica como en la medicina china en la que los meridianos están súper estudiados pues esto ya se conoce de siempre vale también se ha visto que en los meridianos principales por donde pasa el mayor chorro de energía o de electricidad se corresponde hay siete zonas corpóreas porque después hay más que se conocen como chakras esto todos los aquí presentes lo habéis oído por tanto tampoco hace falta que me extienda pero lo que a lo mejor no todo el mundo es consciente es de que cada uno de estos chakras corresponde a una de las siete glándulas endocrinas que tenemos en nuestro cuerpo es decir que médicamente en medicina alopática occidental se corresponde con algo muy concreto y muy claro cada una de estas glándulas segrega unas hormonas y tiene unas funciones por lo tanto existe y es claro y está reconocido en todos los campos lo otro que también hay que ser consciente es que el chakra no está solo por delante que es como lo pintamos normalmente sino que es como un tubo que nos atraviesa que es lo que está representado a la derecha actualmente hay incluso formas de fotografiar estos campos magnéticos y estas chakras desde las fotografías que ir le han iniciales hasta ahora técnicas más modernas pues aquí tenemos un señor que está muy sano se le ven los siete chakras perfectos y una hora perfectamente equilibrada este tipo de imagen también se usa para hacer diagnóstico por ejemplo el señor del medio el primer chakra lo tiene muy flojito y el séptimo lo tiene funcionando a tope y además también se puede ver un desequilibrio que aquí también se ve en lo que es el campo magnético global vale yo no me dedico a esto pero que sepáis que se puede hacer y se utiliza también estas técnicas bien yo lo que quería aquí exponer un poco era que hay dos principios o que hay dos o tres principios de física que se pueden aplicar al reiki vale el primero es el principio del efecto de la inducción electromagnética que fue descubierto por Faraday y luego ampliado por Maxwell que se basa en el hecho de que si nosotros tenemos un material conductor en este caso cobre por el que pasa por el que le hacíamos pasar una corriente eléctrica automáticamente se genera un campo magnético esto ocurre exactamente igual en el cuerpo humano y por tanto nosotros nos comportamos como un dipolo es decir como un imán vale este principio se complementa con la cuantización de este campo electromagnético esto lo descubrieron Paul Dirac y Erwin Schrödinger que ganaron juntos un premio Nobel y lo que proponen estos señores es que dentro del espectro electromagnético que ya se conocía cada una de las ondas de este espectro electromagnético nos viene definida por una longitud de onda es decir si es más larga o si es más corta esta longitud de onda que se mide en metros o centímetros es inversamente proporcional a su frecuencia vale es decir en una misma distancia si la onda es larga hay menos ondas si la onda es corta en esa misma distancia hay muchas más por tanto más frecuencia vale esto ya se sabía espera espera que me falta la cuantización vale lo que descubrieron estos señores era que cada una de estas ondas lleva una energía concreta asociada que es directamente proporcional proporcional a su frecuencia vale es decir cada una de estas ondas es un paquete energético concreto que se llama quantum vale ahora si que puedes pasar aquí tenéis un grupito un grupito de los científicos que se reunieron y desarrollaron estos conocimientos esto fue el primer congreso que hubo y he marcado algunos de los conocidos Planck que es el que descubrió la constante de la proporcionalidad entre energía y frecuencia vale luego hay otra cosa interesante que es la inducción cuando nosotros tenemos una serie de dipolos o sea pequeños imanes cuerpecitos no celulitas vale que están sin sueltos están orientados de cualquier forma vale en cuanto se les aplica un campo magnético se orientan todos en una dirección tienen dos orientaciones posibles o a favor del campo que no gasta energía o en contra del campo a 180 grados y esta gasta energía vale cuando hay enfermedad alguno de estos dipolos en vez de estar bien orientado se mueve vale y lo que se consigue aplicando ondas electromagnéticas y también se ve en física es que solo se absorben las ondas cuya energía es exactamente la que se necesita para cambiarle la orientación a ese dipolo vale ni la que tiene más ni la que tiene menos no es muchas ondas de menos energía no sirven vale estas pasan una onda fuerte que solo coja un trozo no sirve vale tiene que ser la onda exacta que toca por eso se habla de energía inteligente vale el cuerpo solo captará lo que necesita vale vale aquí hay un pequeño resumen de lo que acabo de explicar si el campo magnético humano está formado por la suma de los distintos campos magnéticos de cada tejido celular las células de cada tejido distinto funcionan mediante impulsos eléctricos característicos que además se pueden medir hay técnicas que se usan cada día en el laboratorio para medirlo luego las células de cada tejido funcionan de una forma coordinada y se orientan en una dirección entonces si cada tejido funcionan de forma coordinada se orientan en una dirección vale entonces esto es cuando hay salud y si hay muchas células que están mal orientadas es cuando se crea una enfermedad vale o sea que la orientación correcta es la salud vale consecuencias aplicables al reiki pues cuando el reikista está bien conectado es decir él se trabaja bien y está bien vale se da un dipolo fuerte y genera un campo inducido fuerte por lo tanto cuando él interactúa con el campo magnético de otra persona le va a poder arreglar influenciar como se debe vale el cuerpo del paciente solo absorberá los paquetes de energía que le son útiles para ponerse bien por el principio de la cuantización vale por tanto se hablará de esta energía inteligente y por ello no hay contraindicaciones simplemente terminar que a pesar de todo lo que estoy diciendo y de lo que se conoce hoy por hoy no hay estudios oficiales que se acepten en medicina occidental es importante decirlo vale que demuestren que el reiki funciona ni como funciona vale por otro lado la ciencia todavía no explica todos los fenómenos que ocurren en una sesión de reiki porque yo he explicado algunos de los principios que se entienden bien de como se interactúa pero ocurren cosas que no tienen explicación científica porque la ciencia no llega a todas partes simplemente aún no lo hemos y finalmente también remarcar esto que sin embargo el reiki se perpetúa y se perpetúa porque funciona entonces yo aquí quería dejar abierta esta cuestión porque en medicina occidental siempre lo ponemos todo al efecto placebo ese efecto placebo quizá pero funciona sí vale además si uno busca que ya se empiezan a hacer bueno ya hace un tiempo se hacen estudios sobre qué es el efecto placebo de hecho se ha demostrado que hay una estimulación de núcleo cúmbens en el cerebro y hay un chute de serotonina y de dopamina que te hace sentir bien o sea el efecto placebo es un efecto todo todo todo